Tú eres Dios, Señor Jesús Eres para mí, mi Redentor Tú gobiernas ya en mi vida Cristo, Cristo Jesús Tú eres la razón de mi alabar Y de mí adorar, mi Dios Tú eres la razón de mi existir Señor Jesús querido No me canso de alabarte Y no me canso de adorarte Jesús No me canso de adorarte